Buen día para todos por ahí. Bueno, mi llegada al equipo se dio un poco por intermedio y mi representante. Ya me venía comentando un poco que había unas conversaciones, que venía avanzando, que podía existir la posibilidad de llegar al equipo. Y bueno, uno conociéndolo, compitiendo contra ellos durante todo el año, sabiendo que es un gran equipo, que pelea por todo. Entonces generó mucha ilusión desde el comienzo que empezaron las conversaciones. Así que nada, muy feliz, muy feliz por llegar al equipo, por asumir este reto. Y nada, esperar que llegue un gran año, que podamos lograr muchas cosas juntos. Y un poco los términos son, yo había quedado libre ahí en Deportivo Pasto. Y bueno, llegamos a un acuerdo para poder estar por un término de dos añitos en el equipo. Así que bueno, esperemos poder disfrutarnos mutuamente. Y bueno, las expectativas son grandísimas, porque como te digo, sé que llego a un equipo muy grande, que compite por todo, que quiere salir campeón, que quiere pelear a nivel internacional. Y bueno, también es un poquito de la expectativa mía de poder competir bien arriba, de saber que todo el mundo tiene la ilusión de que el equipo gane, de que triunfe. Así que nada, es un poco las ganas esas de triunfar, de poder salir campeón, porque obviamente que voy con la expectativa y el sueño de salir campeón con Tolima. Bueno, a los hinchas decirles que nada, que primero que nada, muchas gracias por todos los mensajes que me están mandando, que los estoy leyendo, que estoy ahí al tanto de todos los mensajes de bienvenida. Decirles que estoy muy feliz, muy feliz de llegar al equipo, de llegar a la ciudad, de ir a competir por todo con ellos. Nada, decirles que nos acompañen, que estén ahí apoyándonos, que seguramente todo el equipo va a luchar y prepararse para ganar todo. Así que bueno, y decirles que nada, que de mí esperen mucha entrega, sacrificio y siempre querer ganar, siempre querer ganar, porque nos caracteriza eso en Uruguay, siempre tratar de querer ganar. Así que bueno, decirles que estoy muy entusiasmado y que tengo ganas de llegar al equipo y a la ciudad.